Vente si tú también estás alucinando con el nuevo campuesto de seleccionador nacional. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción a la última de Rubiales que ha sido poner al tal Robert Moreno, este de seleccionador nacional como sustituto de Luis Enrique. Voy a poner mis pensamientos en claro a ver si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo, pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Bueno, lo primero quiero que quede bien claro que respeto perfectamente la decisión que ha tomado Luis Enrique de, bueno, pues por el problema personal que haya tenido, hacerse a un lado de su vida profesional. Me parece completamente perfecto, creo que habla de su categoría humana y bueno, ha tomado una decisión libre como podía haber tomado la otra y también la hubiera respetado. Pero más allá de eso yo ya quiero entrar en la decisión que ha tomado este hombre Luis Rubiales del sustituto. Hace un año estábamos con aquella surrealista decisión en esa noche de cuchillos largos de Krasnodar cuando echó a Lopetegui a dos días de empezar el Mundial y hoy, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que bueno, sabiendo que esto de Luis Enrique podía ocurrir, no teniendo prisa tampoco por nombrar un seleccionador porque no hay una fecha FIFA hasta en los de tres meses, nos viene con que el seleccionador a partir de ahora es el tal Robert Moreno, este en cuyo currículum figura haber entrenado al Castelldefels, al Dam y a la Peña Azulgrana de no sé dónde. O sea, su currículum como entrenador, perviver entrenador, es absolutamente de risa, tampoco ha sido exfutbolista de élite y el único mérito de este hombre para ser seleccionador nacional ha sido con todo el respeto que su jefe tenga un problema personal y tenga que renunciar al cargo. Pasaba por allí y han puesto a este tipo. Jamás, jamás, jamás se requirió de menos currículo, jamás se requirió de menos méritos, jamás se requirió de menos sacrificio para que te den un puesto como la selección española de fútbol. Es que estoy de verdad alucinando que el país con, bueno, probablemente una de las mejores canteras y generaciones del mundo tenga a este tipo que no ha empatado con absolutamente nadie de entrenador, me parece absolutamente surrealista. Uno de los motivos que nos ha dado Rubiales, es que lo de Rubiales es una cosa, es que, bueno, que les gusta cómo trabajaba Luis Enrique, por cierto, está el vídeo de hace un año o de cuando nombraron a Luis Enrique, yo dando palmas así porque me encantaba Luis Enrique como seleccionador nacional y creo que no lo ha hecho mal, pero bueno, tampoco ha hecho nada el otro mundo, da para lo que da la selección española de ahora, somos un equipo de segundo o tercer orden, eso hay que empezar a reconocerlo. Pero bueno, el tema Rubiales y el tema al que se han adscrito muchos medios, de lo que luego hablaré, me entran escalofríos cuando un medio de comunicación en comandita a todos empiezan a hablar también de un entrenador de la selección, es que apostamos por la continuidad, que este grupo está haciendo un buen trabajo y que hay que apostar por la continuidad. Pero, ¿pero qué me estás contando? Si esta gente lleva 11 meses y prácticamente las mismas derrotas que victorias, que en la Liga de Naciones empezamos muy bien pero luego hicimos el ridículo, por ejemplo, con Inglaterra y con Croacia, o sea, ¿qué han hecho estos tíos? Que tampoco, o sea, que no estoy pidiendo que hubieran echado a Luis Enrique, o sea, que con Luis Enrique, pues bueno, se seguiría hasta la Eurocopa y a ver qué había pasado en la Eurocopa. Pero es que esto de la continuidad, mira chicos, me vale con Tito Vilanova en paz descanse y Guardiola, llevan 4 años trabajando mano con mano, conocía absolutamente el club, evidentemente estaban validados por los resultados su método, pues sigues con Tito Vilanova. Yo que sé, si Tony Grande, cuando le pasa algo a Del Bosque, a los 4 años sigue Tony Grande, pues bueno, pues aquí hay una línea continuista. El ejemplo máximo es Bill Sankley, Bob Paisley, está Bob Paisley, 15 años, de segundo entrenador de Bill Sankley en el Liverpool, coge el Liverpool y gana 3 Copas de Europa seguidas. O sea, había un continuismo porque se había construido algo. Luis Enrique, desgraciadamente, y su equipo por lo que le ha pasado a Lucho, no les había dado ni tiempo ni a construir nada, ni a probarse contra los chicos grandes, porque igual iban a la Eurocopa, hacías el papelón que se estaba haciendo y hubieran cambiado de entrenador. O sea, que lo de la continuidad no me vale absolutamente de nada. Hemos puesto a un tipo de cuarta a entrenar a una selección de las teóricamente más grandes del mundo. Luego lo que os decía del periodismo y tal, cuando entró Luis Enrique, la prensa que sigue a la selección, que bueno, es que Rubial, habría que preguntar quién ha tomado esta decisión, porque Rubial le reconoció que cuando echó a Lopetegui llamó a gente. Yo no sé si esta decisión la ha tomado Joaquín Maroto, la ha tomado, no sé quién la ha tomado, igual la ha tomado Rubiales, igual también ha habido quórum con los periodistas, porque luego ya ha visto a los periodistas que siguen a la selección hablando de eso, de decisión coherente, de no sé quién. Cuando entró Luis Enrique, empezaron a hablar de cuál iba a ser la relación de Luis Enrique con los medios, que igual tenía que suavizar su relación. Al Robert Moreno este, cada o tres ruedas de prensa en su vida, lo van a mangonear, que no están los escritos. Evidentemente, pues este hombrecillo que pasaba por allí, que su jefe ha tenido un problema personal, la prensa lo va a mangonear. Pues bueno, se van a saber listas, van a llevar a sus niños bonitos cuando haga falta. Es que vamos, no saben dónde han metido en la boca del lobo que han metido a este hombre. Y luego, por último, ¿cuál es el mensaje que manda esto? O sea, ¿cuál es el mensaje que manda esto a entrenadores con 20 años de carrera y en el paro, como Quique Sánchez Flores, además futbolista de élite? ¿Qué mensaje manda esto a un tipo que a mí no me gusta nada, que me cae como el culo, pero que tiene una carrera como Quique Setién? ¿Qué mensaje manda a cientos de entrenadores con mucho más currículum que Robert Moreno? Y hablo de entrenadores españoles, porque si ya abriéramos el abanico, la cosa sería tremenda. ¿Qué mensaje manda esto, yo que sé, a Javi Gracia? ¿Qué mensaje manda que este tío que no ha empatado con nadie, de repente por un plumazo, por un avatar de la vida que le ha pasado a su jefe, le ponen aquí de primer entrenador de la selección española? O sea, hace nada éramos campeones del mundo y ahora nos entrena Robert Moreno. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Pero qué es esto? Bueno, chicos, hasta aquí este videaco. Yo es que con la selección ya me llevo unos 10 gustos con lo que yo era de la selección, pero es que yo, a mí lo de Lopetegui me dejó muy tocado y ya ver esto es que aquí no hay nadie al volante, es que no hay nadie al volante, o no sé, decidme lo que pensáis de Robert Moreno este, que el hombre no tiene culpa. Hombre, a mí me dan la selección, ¿cómo no lo voy a aceptar? O sea, a mí me dan el canal del Rubius y lo acepto, evidentemente. O sea, él no tiene culpa de esto, si es que volvemos a lo de siempre, él no tiene culpa de esto. Ojalá hagan la Eurocopa y me tenga que comer este vídeo, pero es que no lo va a ganar. Déjame un comentario, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.